... Este no es un curso cualquiera ni está dirigido a gente al uso. Se trata del programa Atrévete, que lleva años funcionando con un único objetivo... ...que nuestros mayores envejezcan saludablemente, evitando la dependencia y actuando. La clave quizás es que todo el material está basado en lo que las propias personas mayores... ...consideran que necesitarían para tener un buen envejecer. Pero está claro que lo más importante es que decida qué quiere hacer con su vida... ...qué es lo más importante para esa persona, sus relaciones sociales... ...su participación en la comunidad, lo que quiera. Y que pueda realmente orientarse a conseguirlo. Ese es el cambio de enfoque que es lo que le hace un programa novedoso. Solemos confeccionar un menú de actividades que creemos que a las personas mayores les va a gustar... ...pero nunca les preguntamos, nunca les preguntamos si realmente les interesa eso. Si ahora nosotros cogemos un chaval de 5 y un chaval de 35, no se nos ocurre hacer la misma actividad. Sin embargo, impunemente, para una persona de 90 le podemos proponer lo mismo que para una de 65. No tienen nada que ver. Hay una generación, dos, tres, entre medias. Porque cuando una sociedad les ha repetido en tantas ocasiones que su tiempo ya ha terminado... ...hay que trabajar muy duro para convencerles de lo contrario. Estás dándote cuenta de que por tener la edad que tenemos no somos lo que yo decía que éramos. ...para mi persona. Ya no sirvo para nada. Ya no valgo para nada y como no valgo para nada me voy a sentar en el sofá. Y estoy notando en mi persona un cambio generalizado de mente y de todo mi cuerpo. Te jubilas y ya dejas de producir y dejas de servir. Pero sigues pagando impuestos. Sigues teniendo todos los deberes como ciudadano, pero te faltan todos los derechos o te los intentan omitir. La sociedad también se encarga muchas veces y manda esos mensajes. A partir de ahí comienzan a evolucionar y comienzan a estar. Comienzan a crear grupo y comienzan a sentirse vivos realmente. Un reto magnífico del que se han beneficiado casi 4.000 mayores que ya han vencido sus miedos... ...que han salido a su municipio a participar, a aprender y a compartir esa sabiduría que sólo se consigue con los años. Porque estar vivo no es lo mismo que sentirse vivo. Estar vivo, estamos vivos todos los que respiramos y comemos. Sentirse vivo es otra cosa, es estar en activo. Por eso consideramos que el participar, eso te permite participar. Es decir, cuando participas en una sociedad es que estás vivo. Si no, ya estás medio muerto. Nunca participaba, porque mi estado no estaba muy bien. Entonces ahora me han animado a que hable, a que me exprese, a que saque mis miedos y a que me sienta mejor. Para tomar decisiones también hay que entrenar. Y eso es lo que hacen aquí, porque el tiempo de los mayores no ha pasado, no ha hecho más que empezar. Nos queda mucho tiempo por delante, el tiempo que sea, porque los mayores necesitamos seguir viviendo, seguir estando activos. Para nada se acaba nada, empieza una nueva vida.